Tenemos a nuestro compañero Jaime Aristi Escuder con su comentario de económica esta noche. El presidente Luis Abinader ha anunciado un discurso que no someterá el proyecto de reforma fiscal. Queremos dar la bienvenida a Jaime. Buenas noches, Jaime nos analiza este discurso. Bienvenido. Buenas noches. El presidente Luis Abinader anunció hoy al país que no hay condiciones para aprobar y ejecutar una reforma tributaria. Y señaló que las autoridades se enfocarán en mejorar la calidad del gasto y promover el crecimiento económico, el cual debe distribuirse de manera más equitativa. El mensaje implícito para los organismos internacionales, las calificadoras de riesgo y los tenedores de bonos es que el gobierno tratará de mejorar las recaudaciones mediante la disminución de elevación. Recientemente presenté que si se logra mejorar la eficiencia de la gestión del ITEVIS y del Impuesto sobre la Renta al promedio de América Latina, se pudiese aumentar los ingresos tributarios en 4% del PIB. Pienso que el presidente Abinader apuesta a que sus recaudadores, los directores de la Dirección General de Impuestos Internos y de la Dirección General de Aduanas, puedan enfrentar exitosamente la evasión tributaria. El presidente Abinader también apuesta al crecimiento de la economía, fundamentado en el sector privado y una inversión pública más eficiente. La experiencia ha demostrado que para que la expansión económica sea sostenible, es imprescindible mantener la estabilidad macroeconómica, en particular de precios y de tipo de cambio. Esto se logra con una adecuada combinación de las políticas monetaria y fiscal. En ese contexto, debe destacarse la extraordinaria capacidad del gobernador Héctor Valdés de mantener la confianza en el peso dominicano, lo cual cobra a partir de hoy una mayor importancia para el desempeño de la economía dominicana.